Sony ya tiene su terminal de referencia para la gama alta. Se llama Xperia Z y ya ha pasado por las manos de Sataka. A primera vista destacan en el diseño dos aspectos. Por un lado las líneas muy rectas y un diseño limpio, que rompe con lo visto hasta ahora en anteriores Xperia como el ARC o el mediático Xperia S. Además, el acabado del terminal no deja lugar a dudas de que es un modelo de gama alta y teniéndolo en la mano, uno al menos tiene la convicción de que de los casi 700 euros que cuesta, muchos de ellos han ido a parar a su acabado en cristal templado. Esa elección de materiales consigue que este Xperia Z sea un teléfono muy delgado, con menos de 8 milímetros de grosor y ligero. Sus 146 gramos son muy agradables de manejar y siempre se tiene la sensación de que el terminal no es tan grande. Para su terminal más ambicioso, Sony no se ha andado con rodeos y lo ha notado de una pantalla de 5 pulgadas, cuyo panel ha rellenado con una resolución de 1080p, cifra que en este 2013 será el estándar en teléfonos de gama alta. Pero lo cierto es que más allá de la cifra, no he notado una mejoría destacable respecto a terminales con pantalla cuya resolución es de 720p y tienen diagonales más discretas. Los más de 440 puntos por pulgada de la pantalla de la Xperia Z se agradecen cuando leemos texto y miramos imágenes de alta resolución, pero no es una característica que considere como determinante para elegir este teléfono. Sí que me sigue convenciendo la tecnología bravia de la pantalla, que consigue vídeos muy fluidos donde la resolución 1080p es bienvenida. La pantalla se ve muy bien, con colores vivos pero sin saturación excesiva, así como un brillo adecuado incluso en exteriores. No estoy tan contento con los ángulos de visión que siguen siendo materia pendiente para Sony. Otra sorpresa que esconde este Xperia Z tiene que ver con su resistencia. Bajo esa capa aparentemente delicada de cristal templado, tenemos en realidad un teléfono que se nos ha caído un par de veces sin tener que lamentar nada. El detalle del borde reforzado con poliamida de fibra de vidrio es una buena idea que parece que funciona. Por otro lado, este es un terminal resistente a la suciedad y que podemos sumergir hasta media hora en agua. No solo mojar, os digo que se puede sumergir sin miedo, aunque echamos de menos algún tipo de bloqueo para que el agua no active funciones en la pantalla táctil. Sin duda Sony ha hecho un excelente trabajo para que este Xperia Z sea mucho más de lo que aparenta en cuanto a resistencia real. El único inconveniente de esta resistencia al agua y al polvo es que los conectores van todos cubiertos, lo que puede resultar un fastidio para quienes los usen mucho. A mi solo me ha molestado esto con el conector de auriculares, pero creo que es un precio que estaría dispuesto a pagar. También es una característica destacada de este Xperia Z su cámara de fotos. Tanto la delantera de 13 megapíxeles como la trasera llevan un sensor Exmor R de nueva generación que ha mejorado mucho su comportamiento en condiciones escasas de luz. Con la pantalla tan grande Sony no ha ocultado demasiado las opciones y se lo agradecemos. La interfaz es sencilla pero tremendamente potente y las opciones son muchísimas, destacando los numerosos modos predefinidos y un automático superior que funciona realmente bien. En la grabación de vídeo a 1080p y con modo HDR incluido queda demostrado que Sony no deja nada al azar en este terminal y esa funcionalidad apura al máximo toda la potencia que ofrece el Xperia Z, que cuenta con un Snapdragon S4 Pro de 4 núcleos con 2 GB de RAM. De sus especificaciones técnicas, lo más flojo es la capacidad interna, de sólo 16 GB, escasa para su precio, pero que al menos podemos ampliar con tarjetas microSD. A nivel de conexiones, nada que reprochar, pues el Xperia Z es un terminal LTE y con NFC, aunque con la conectividad wifi hemos encontrado un poco menos de cobertura que con otros smartphones de gama alta. También en las llamadas hemos notado que está demasiado presente el altavoz y debido al grosor de este Xperia Z se puede notar vibrar el cristal cuando hablan al otro lado. El Xperia Z saldrá al mercado con la versión 4.1 de Android. Una pena que no lo haga directamente con la última disponible, pero Sony confía en poder sacar una actualización más pronto que tarde. A su favor juega que la personalización que hace sobre Android es muy ligera y aporta detalles muy interesantes, como las mini aplicaciones flotantes, aunque todavía son escasas y no muy útiles. No faltan tampoco los servicios de contenidos de Sony. En conjunto, la experiencia con Android es muy fluida en todos los apartados, incluido el juego. Mucho más útil es la gestión de la batería con tecnología Stamina y que promete alargar la duración de los 2230 mAh, pero solo lo hace cuando el terminal está en reposo. Es una buena idea para ahorrar por las noches sin perder llamadas o mensajes de texto, pero si hacemos uso del terminal apenas se nota. El sistema Stamina básicamente evita el tráfico de datos en aplicaciones cuando la pantalla está apagada, pero podemos personalizar qué aplicaciones sí tienen vía libre. Tras varios días de uso, la sensación de duración de la batería es muy similar a la de los últimos smartphones de gama alta y no tendrás problema en acabar un día intenso si no abusas del terminal, pero nada más. Con un precio de 700€, su pantalla de 5 pulgadas y muchos buenos detalles, no hay duda alguna de que el Xperia Z es un terminal impresionante y resistente sin perder un ápice de elegancia.